Llamado de alerta planteó médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso el doctor Rodrigo Cruz debido a que los principales indicadores de la pandemia revelan que región de Valparaíso podría enfrentarse en los próximos días a lo que llamó tormenta perfecta epidemiológica. La situación sanitaria de nuestra región es realmente crítica. Con un riesgo elevado de un colapso sanitario tanto en el sistema público y privado si es que los indicadores que mostramos no mejoran en los próximos días. En estos momentos tenemos una ocupación de camas críticas que supera el 95%. Una positividad cercana al 18% con una incidencia de casos activos de 291 por cada 100.000 habitantes de nuestra región. A esto hay que sumar además que el R sub E o la transmisión efectiva es sobre 1 cuando debería estar bajo esta cifra. Y además con una trazabilidad que no es de las mejores comparada con otras regiones de nuestro país. Y por último además agregar que en nuestra región tenemos una letalidad asociada a coronavirus que se encuentra sobre el promedio nacional. Todo esto configuraría eventualmente una tormenta perfecta si es que, repito, en los próximos días. Toda la comunidad, todas las personas respetamos y tomamos conciencia de que las precauciones son fundamentales para evitar una transmisión comunitaria y la autoridad sanitaria de una vez mejora la trazabilidad, aumenta la supervisión, la vigilancia de las prácticas que puedan estar en la comunidad aumentando la transmisión y por lo tanto amplificando la pandemia de nuestra región y también de nuestro país.